yo me pregunto cuál es el drama con honguito guá porque le cortaron el cabello he visto mucha gente dizque indignado y hasta abogados saliendo en su defensa cuando todo esto que está pasando se lo buscó él mismo nadie lo obligó además un muchacho joven de 20 a 21 años que ahorita vuelve y le crece el cabello poco le ha pasado a ese muchacho porque y la vida del muchacho que él chocó y que perdió la vida eso no vuelve pero el cabello si eso está bien señores eso está muy bien yo me atrevo a decir que ahora cuando ese muchacho salga de la cárcel lo va a pensar dos veces antes de cometer otro error así que los que están indignados porque le cortaron el cabello a este buen muchacho no se preocupen eso vuelve y crece se ha hecho viral en las redes sociales una imagen que muestra al cantante de música urbana elvis manuel santos alcántara conocido como honguito guá con el cabello cortado la cero completa el urbano cumple medida de coerción en la cárcel de najayo implicado en un accidente de tránsito en el que falleció un joven haitiano según el abogado feliz portes el corte de pelo obligatorio es inconstitucional y viola derechos a libertad de conciencia y de culto también dijo que una persona que reciba prisión preventiva no anula derechos fundamentales y las reglas de una cárcel tampoco deben hacerlo otro que se mostró en desacuerdo con la acción fue el abogado andrés toribio quien en un tiempo fue el representante legal del exponente de música urbana honguito guá dijo la noche de este martes que se vulneran los derechos fundamentales del urbano al cortarle el cabello mientras guarda prisión preventiva donde queda la dignidad humana e igualdad cortar el pelo y luego divulgar su estado actual es una acción mendaz y abusiva y la presunción de libre de culpa qué vergüenza de las autoridades penitenciarias dijo el abogado andrés toribio a principios de este mes el tribunal especial de tránsito del distrito nacional dictó dos meses de prisión preventiva contra el cantante de música urbana y contra su primo o su amigo eric rafael peralta por el accidente de tránsito que involucra al artista y en el que una persona murió los dos jóvenes deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel najayo hombre otro caso parecido sucedió con vaqueró a quien le cortaron la cabellera en el 2013 tras estar apresado en ese momento su abogado deploró la acción y de inmediato responsabilizó de la acción al ministerio público para evitar que le recorten el cabello vaquero alegó que el movimiento rastafari del que formaba parte considera pecado cortarse el pelo bueno cómo ves este asunto de que le hayan cortado el pelo al cantante urbano honguito guá hay mucha gente que ha salido a su defensa pero tú qué piensas se merecía que le cortaran el cabello o no recuerda que como siempre puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo gracias gracias gracias